Al meditar Dios mío Las cosas que me has dado Corazón se inflama Hinchado de emoción Pues no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo El agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú mi vida Me diste la esperanza Desde este momento Mi alma recibió Un gozo tan profundo Y al paso de los años Has sido la gran fuente De mi felicidad Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría El de vos Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor Hay veces que las pruebas que has puesto en mi camino En vez de ser derrotas han sido bendición Pues ni por un instante, tú me has dejado solo Y así tu santa mano, ha sido mi sostén Permite que mi vida dure para servirte Que dentro de mi alma presente siempre esté Tus múltiples favores y tu misericordia Que aún sin merecerlo, has tenido para mí Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, que eleva con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor Música 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 Música